Por lo menos 20 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios llegaron hasta esta fábrica de abonos para hacer efectivo un desalojo solicitado por el minero Fermín Garcés, quien asegura que la factoría funciona en predios de su propiedad en la mina La Cascajera. Esta invasión se dio de unos tres años hacia atrás, sobre el título minero, ellos vinieron a montar este proyecto acá de abono, el cual no es la actividad que se está desarrollando hoy en día, que ellos lo subarrendaron a una empresa de reciclaje, esto viene ya un proceso de varios años, se ha querido negociar con ellos, se ha querido sentar a diálogo, pero ellos no quisieron, lo último que se quiso hacer era entregar otro predio ya con escritura, que ya con todo, pero ellos tampoco quisieron. Aso Vía Bonos forma parte del proyecto productivo Ciudadela Educativa, el cual es apoyado por el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Según esta institución, este proyecto lleva años funcionando en el lugar que está autorizado por el municipio. Estos proyectos, qué diría, entrarían en riesgo no solamente la desaparición de este proyecto de los jóvenes de la Comuna 7, sino que también se abrirían las posibilidades para que todo lo que está funcionando dentro de este predio, insisto, en el marco de un acuerdo municipal, se pierda. A esta hora representantes de las partes se encuentran reunidos en el sitio. De llegarse a concretar un desalojo, la fábrica de abonos y sus 15 trabajadores perderían la producción, los cultivos y sus trabajos. Como proceso de Ciudadela tenemos una planta aquí de abono orgánico, la que ustedes ven al fondo, que en estos momentos, por ejemplo, no está funcionando totalmente debido a la afectación que hace el señor Fermín Garcés a través de su título minero. Sin embargo, nosotros tenemos un proyecto de reciclaje con la empresa Remoliplaz, el cual tenemos funcionando la planta porque no necesariamente necesitamos agua en su totalidad, ¿cierto? Sin embargo, pues la afectación sigue siendo directa. Nosotros estamos aquí funcionando con 15 familias beneficiadas directamente y 40 indirectamente. En el año 2008, el Ministerio de Minas otorgó la licencia de explotación minera de la mina La Cascajera a Fermín Garcés y al también minero Pedro Pablo Cruz.